Para hacer una figura de perro con papel necesitarás hojas de colores, tijeras y cinta adhesiva. Elige un color y dobla la hoja hasta que encaje dejando una parte sobrante que después cortaremos con ayuda de unas tijeras. Obtendrás un cuadrado de papel que tendrás que volver a doblar por la mitad para obtener un triángulo. Posteriormente doblaremos las esquinas del cuadrado hacia adentro, de tal forma que quede un cuadrado más pequeño. Doblaremos uno de los picos de los pequeños triángulos que se han formado hacia adentro, mientras que el que está justo enfrente se doblará hacia afuera. Volvemos a doblar el cuadrado dejando un pico saliente. Ambos dobleces deben volver a plegarse de forma perpendicular, encajando perfectamente, como si de grandes triángulos se tratase. Daremos forma a nuestro perro de papel. Doblamos los triángulos salientes de arriba y con un boli dibujaremos los ojos y la boca del perro. Con ayuda de las tijeras cortaremos la parte de la boca del animal para desdoblar y sacar la parte de papel que ha quedado dentro. Y listo.